¡Hola, faunáticos! En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre cómo va la temporada de cría. ¡Vamos allá! Los diamantes de Goul, como sabéis, es la especie nueva, la más reciente del canal y con la que no tengo tanta experiencia. Voy a intentar la cría natural con ellos, que es la forma más difícil de criar con los diamantes de Goul, pero de momento ya tenemos novedades. Por sorpresa, yo nunca les ando molestando demasiado, los he dejado bastante a su rollo a los diamantes de Goul, aunque ya se han adaptado bastante bien a la habitación, han adaptado bien a mí, a los ruidos que hay en el hogar y todo. Les he puesto nido, les he hecho nido, ya que los diamantes de Goul no son muy buenos constructores de nidos, así que hay que ayudarles. Les puse el nido y un día, por sorpresa, descubrí que tenía 5 huevos. 5 huevos habían puesto el diamantes de Goul. Pero, por desgracia, ninguno de ellos estaba fecundado. Ha sido una pena, pero bueno, me lo tomo como un buen indicio de que quieren criar. Son novatos los dos, es la primera vez que hacen una apuesta, entonces es normal que ocurra esto. Por lo menos tienen la intención de criar, se les ve que están emparejados, que están intentando reproducirse, y se ve que quizás el macho no ha pisado bien a la hembra, ya que, como digo, son novatos. Entonces es cuestión de seguir practicando. Así que, ¿qué hace si os pasa esto? Yo lo que he hecho ha sido dejarle un tiempo los huevos, porque la hembra, yo, por lo menos cuando yo entro a la habitación, nunca está en el nido. No sé si es que se sale cuando siente que yo estoy cerca o directamente es que no ha puesto interés en incubar los huevos, o sabe que están vacíos y por eso no lo ha hecho. El caso es que no encuba los huevos, pero se los he dejado ahí, ya que en el momento en que se los quite van a sentir la necesidad de hacer otra apuesta, y eso va a suponer un gran desgaste para ella. Entonces le dejo los huevos 10 días o así, para que ella vaya recuperando fuerzas. Ahora, cuando le quito los huevos, en más o menos otros 15 días, seguro que ya han vuelto a iniciar otra apuesta, si todo va bien. Así que, ya sabéis si os pasa esto, que todos los huevos están sin fecundar, o no queráis que enseguida vuelvan a poner huevos, necesitan un descanso. Entonces, se los dejáis puestos, que no pasa nada, y a los 10 días o así se los quitáis, y ya en otros 10 o 15 días tendréis otra apuesta, con, esperemos, que más posibilidades de éxito. Hablemos del nido de los diamantes de gold. El nido de los diamantes de gold, como podéis ver aquí, es un nido de plástico, en este caso puede ser de madera, también los hay. Yo he decidido probar de plástico, ya que he siempre usado los nidos de madera como salapornis, y me encuentro con el problema a la hora de limpiarlos, de que es bastante más difícil, de que incluso se llegan a estropear, si se mojan demasiado, si no los secas bien, según... muchas cosas al final son menos higiénicos. Entonces he decidido probar con un nuevo plástico, ya que va a ser mucho más cómodo a la hora de limpiar, se puede desmontar entero, se friega bien, y ya está listo para volver a usarlo. Los diamantes de gold no construyen muy bien su nido, entonces se lo he dejado yo hecho. El macho luego lo ha ido colocando a su gusto, pero casi todo el material estaba dentro. Le he colocado dentro un nido, como el de los canarios, para que sirva, digamos, de base, donde van a poner los huevos, y luego todo alrededor se lo he llenado con fibra de coco y con heno. El diamante de gold lo ha colocado a su gusto, lo ha colocado contra la pared. En la parte de atrás, que podéis ver del nido, por ahí es por donde se abre. En lugar de abrirse por arriba, como por ejemplo los que tengo los agapornis, abre por detrás. Y desde ahí podéis ver lo que hay dentro del nido. El nido tiene una forma ya ahuecada hacia abajo, como si fuera un nido, con lo cual podría valer así sin más. Yo les he puesto ese nido de los canarios para darles un mejor soporte, pero es posible que si lo dejáis así como está, también os valiese. Para gustos, yo es la primera vez que lo hago, así que de momento voy a probar así. Quizás en el futuro pruebe sin ponerle nido de canario. Aquí podéis ver, ya le he quitado los huevos a la diamante de gold, y podéis ver la comparativa entre el huevo del diamante de gold y el huevo de los agapornis. Pues eso ha sido todo, amigos. Si queréis que haga algún vídeo más específico de los diamantes de gold, alguna duda que tengáis sobre cómo les preparo el nido, de cómo es su cortejo, cualquier cosa que queráis saber exactamente sobre ellos, dejadme en los comentarios, dejadme un like si os gusta, que esto siempre me anima, suscribiros si no lo estáis, y compartirlo para que llegue a todo el mundo. ¡Un saludo, faunáticos! ¡Suscríbete al canal!